La diferencia en que tengas disponibilidad de esto y esto está en el conocimiento en cómo funciona el embargo en las cuentas. Aquí te voy a dar varios datos para que tengas claro cómo funciona y cómo saber con qué en realidad cuentas en tus cuentas. Primero, vamos con el monto de inembargabilidad actualizado para el periodo que está corriendo entre el 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024. Este monto de inembargabilidad de los depósitos en cuentas de ahorro hoy es de 49.509.240 pesos colombianos según la Carta Circular Nº 60 de 2023 de la Superfinanciera. Sabes perfectamente que no tenemos 394 millones de dólares en efectivo. Lo siento mucho, mucho. Mantén tus ahorros dentro del límite inembargable para protegerlos. La previsión es la clave del ahorro, Benjamin Franklin. Segundo dato, aplicación a personas naturales. El beneficio de inembargabilidad solo, ojo, aplica a las cuentas de ahorro de personas naturales. Las cuentas de ahorro de personas jurídicas pueden ser embargadas en su totalidad. Si eres dueño de una empresa, diversifica tus ahorros y consulta con un asesor financiero. No pongas todos los huevos en una sola canasta, dice el proverbio español. Muchachos, pongan los asientos de los hermanos Duke a la venta de inmediato. Embarguen todo el activo de la casa Duke y Duke, junto con todos los bienes de Randolph y Mortimer Duke. Dios santo, nos arruinaron. Tres. Límites por decreto. La inembargabilidad está regulada por los decretos que todavía existen y son vigentes 2349-65 y 564-96 que establecen los montos protegidos y las condiciones para su aplicación. Y eso sí, está pendiente cada año de las circulares de la superfinanciera. Familiarízate con estas leyes para entender mejor tus derechos financieros y estar actualizado en los montos de embargo. El conocimiento es poder, dice Francis Bacon. Cuarto. Procedimiento de embargo. Al recibir una orden de embargo, las entidades bancarias deben inmovilizar inmediatamente los fondos afectados y seguir un proceso específico para consignar las sumas retenidas en una cuenta de depósitos judiciales. El consejo mantén registros claros y actualizados de tus cuentas bancarias. Quinto dato. Embargo en procesos administrativos. En procesos adelantados por la DIAN, el límite de inembargabilidad es de 510 VT, lo que llamamos unidad de valor tributario, que para el 2024 equivale a 23.998.150 pesos colombianos, aplicable a la cuenta de ahorro más antigua, ojalá más antigua, de ese contribuyente. Asegúrate de que tu cuenta de ahorro más antigua sea la que contenga tus ahorros principales, los que vas a proteger. Sexto. Autenticidad de órdenes judiciales. Las órdenes de embargo deben ser acatadas rigurosamente por las entidades bancarias, y cualquier intento de evadirlas puede resultar en sanciones legales para ellas. Las copias de estas órdenes tienen la misma validez que las originales. Entidades encargadas. La Superintendencia Financiera de Colombia es la encargada de divulgar anualmente las sumas inembargables y de asegurar el cumplimiento de estas normas por parte de las entidades financieras. La información es la clave del éxito. Thomas Jefferson. Otro dato. Ahorros posteriores a una orden de embargo. Si los fondos iniciales no cubren el monto del embargo, los depósitos posteriores también serán inmovilizados hasta cubrir la cantidad ordenada. Uso de la inembargabilidad. Los montos inembargables están diseñados para proteger una parte esencial de los ahorros de las personas naturales, fomentando el ahorro y la estabilidad financiera. Ese es el principio de inembargabilidad de las cuentas. Utiliza la inembargabilidad para planificar tus ahorros a largo plazo. El ahorro es la base de la riqueza, dice Benjamin Franklin. Y si crees que este contenido es de utilidad, dale like, comparte, suscríbete para más y cualquier inquietud que tengan ahí la pueden dejar en los comentarios que iremos respondiendo a medida que nos va dando el tiempo. Mi nombre es Aves Valencia y nos vemos en la próxima. Saludos. 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 Saludos.